Música ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, muévanse! ¡Me abonizo, me abonizo! ¡Que ven! ¡Acarícienos! ¡Eso tío no está a hacer que caiga, por ejemplo, ¡Sorreito de patas! ¡En la carina! ¡Buuu! ¡No tiene ni comida, arriba, porque yo! ¡Vamos! ¡Con esa manichita más adeleven esta noche! ¡Con esa manichita más adeleven! ¡Rebajamos la manichita! ¡Adiós, vamos la manichita! ¡Ay, ay, ay! ¡Buena, buena, buena! ¡Que nos vamos a hacer que la mañana! ¡Sí, señor! ¡Y eso dice! ¡Hombres y mujeres! ¡Ahora vamos a seguir! ¡Avení! ¡Los hombres y mujeres, la mano salva! 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 ¡Los hombres y mujeres! ¡Los años sin falsas! ¡Bailando díaz! ¡Oye, y vamos a bailar un poquito! ¡Bastando! ¡Bajarte el caliente! ¡Ladonco, ladonco! ¡Ladonco, ladonco! ¡Ladonco, bajarte el hongo! ¡Ladonco! ¡Vamos ahí! ¡Ladonco! ¡Ey! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡C Rimilito! ¡Sorre los orbitales, hasta, 90! ¡Vamos a volver a Skratto ¡ привam! ¡Ven, ven a mirar! ¡Ven, ven Collector! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!